Piqué, Gerard Piqué, entrega para Sergi Roberto, se va por el medio, muy potente Sergi Roberto, se va solo, se va a plantar solo delante del portero, el último toque no es acertado, vamos a ver si llega Neymar, no, saque a favor. Bueno, es que la acción de Sergi Roberto, es verdad que luego ha tenido suerte al final con ese resbalón, pero con ese doble regate muy potente, tenía todo el pasillo libre.